Himno 297 Hay un camponero en mi ser El amor de mi Jesús Que mi serena descanso Tu alco quise la luz Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo, Cristo No me sigo a la luz Quieras descanso Quieras descanso Quieras descanso Quieras descanso Aleluya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!